Hoy nos vinimos a la rueda de prensa para el lanzamiento de los dos nuevos juegos que la Lotería del Táchira trae para todos ustedes. Quien les saluda, Gabriela Navas, y les estaré mostrando todos los detalles. Bueno, saludos a todos, efectivamente tenemos presentado hoy dos nuevos juegos al portafolio de la Lotería del Táchira, como son Chao Jefe, que aquí tenemos nuestra mascota, y Triple Popular, el juego de los cachos, porque tiene un comodín simpático donde tú puedes apostar a un cacho, medio cacho o un doble cacho. Juegos con muchísimo humor, muy bonitos, que permiten, bueno, enganchar al apostador y darle la capacidad financiera a la Lotería para seguir haciendo beneficencia. Dentro del Chao Jefe, su premio principal es un sueldo mensual de mil dólares durante un año, por eso le llamamos Chao Jefe, porque se supone que el que haga ese raspadito y le aparece el número 12 mil tres veces, se gana un sueldo mensual de mil dólares por un año y se supone que le va a decir Chao al Jefe y el Jefe es medio molesto porque se le va su personal. Pero bueno, en realidad es el nombre simbólico del juego, la idea es que la gente pueda aprovechar un año sabático para estudiar, para hacer algún proyecto que quiera hacerlo y que de repente no tiene la capacidad financiera para comprometerse a estar sin trabajo y con esto podrá ser quizás su sueño realidad. ¿A partir de cuándo estarán disponibles estas nuevas modalidades y dónde las podemos adquirir para disfrutar de ellas? Ok, ya las tenemos en ventas a partir de hoy, ya que hicimos el lanzamiento oficial, las vas a poder conseguir con los chalequeros que ves en la calle, los mismos que tienen los otros productos de Lotería, como Kingo, como Kino, como el Conejo de tu Suerte, vas a tener también el raspadito instantáneo de Chao Jefe y el triple popular lo vas a conseguir en los centros de apuestas nacionales, donde veas los símbolos de Lotería, ahí van a estar el terminal donde vas a poder adquirir tu triple popular y puedes hacer tu apuesta, mejorar tu apuesta con el cacho. Para que tengas una referencia, si tu apuestas un dólar por un triple, te ganaría 600 dólares, pero si apuestas un dólar por un triple más el cacho y lo aciertas, vas a ganar 1.500 dólares. Ese casi que te duplica la apuesta y bueno, de verdad que es un plus que no tiene ningún otro juego de triples o terminales o de animalitos. Bueno, yo creo que llegó el momento de decirle Chao al Jefe, un saludo que le puedas mandar a las pantallas del siglo. Bueno, saludos de verdad, muy agradecidos por esta receptividad, sigan confiando en su Lotería El Táchira, Lotería con muchísima experiencia, 98 años, tenemos dando alegría y beneficencia y sin duda, esto suma al portafolio, no solamente para ayudarnos a hacer beneficencia, sino también para ayudar a resolverle a algún venezolano alguna situación económica que pueda tener y con la garantía y la credibilidad que solamente Lotería El Táchira puede brindar.